Una dieta keto o una dieta cetogénica es aquella dieta que limita los carbohidratos suficiente como para obligar al cuerpo a producir cetonas como fuente primaria de energía. Las cetonas son un derivado de las grasas que el cuerpo puede utilizar de manera muy rápida para obtener energía. La dieta cetogénica deberá ser medida en cuanto a macronutrientes y calorías. Entonces, lo peor que podemos hacer o creer en una dieta cetogénica es que puedes comer toda la grasa que quieras y aún así vas a emplacar o vas a bajar de peso y esto está totalmente mal porque, como ya lo dije, hay que respetar un límite calórico. Una dieta cetogénica deberá de ser adecuada en proteínas, moderada en carbohidratos y las grasas serán solamente una palanca para subir o bajar calorías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una dieta alta en proteína? No. La proteína deberá ir acorde a tus necesidades. Si eres una persona recreativa y no haces mucho ejercicio, probablemente tu proteína va a rondar entre el 0.8 y 1.2 gramos por kilogramo de peso. Si eres una persona activa que va al gimnasio o hace ejercicio, probablemente rondará entre el 1.5 y 1.8 y si tu meta es aumentar la masa muscular en una dieta cetogénica, la proteína rondará alrededor del 1.8 a los 2 gramos por kilogramo de peso, igual que en cualquier otra dieta. El otro macronutriente fundamental en una dieta keto son los carbohidratos. Los carbohidratos deberán ser vistos como un límite para no pasarnos de 30 gramos de carbohidratos netos al día para evitar salirnos de cetosis. Y por último están las grasas que van a completar ese total de calorías para poder nosotros crear un déficit o un surplus calórico y de esa manera optimizar la dieta para perder peso, mantener peso o ganar masa muscular. Ahora, ¿qué podemos comer en una dieta cetogénica? En una dieta cetogénica idealmente hay que consumir productos animales de calidad, carne roja, carne de cerdo, pescado, atún, salmón, huevos. Debemos de consumir suficientes vegetales verdes. Mucha gente cree que al ser una dieta baja en carbohidratos no se come vegetales y esto es totalmente un error. Hay que consumir muchos vegetales porque será nuestra fuente principal de micronutrientes. O sea que hay que consumir vegetales como la espinaca, las acelgas, calabacitas, nopales, etc. Lo que debemos evitar en una dieta cetogénica son todos los carbohidratos, sobre todo los simples azúcar, panes, pastas, harina, frutas como el mango, el melón, la sandía que tienen mucho contenido de carbohidratos. ¿Qué beneficios obtengo de una dieta cetogénica? Uno de los mayores beneficios de una dieta cetogénica es que podemos controlar los niveles de glucosa, mejorar la hipertensión, mejorar la concentración, mejorar el rendimiento cognitivo, mejorar la saciedad y los antojos. Y sobre todo que podemos bajar el peso bastante rápido. ¿Por qué se dan todos estos beneficios con una dieta cetogénica? Al reducir los gramos de carbohidratos que nosotros ingerimos, también bajan los niveles de insulina y por eso es que la glucosa se regula mucho mejor en una dieta cetogénica que en una dieta tradicional. Por la misma naturaleza, al tener proteína adecuada y grasa suficiente, que son macronutrientes complicados de digerir para el estómago, obtenemos mucha saciedad y a la larga se reducen mucho los antojos de cosas dulces. Otra gran ventaja de la dieta cetogénica es que es muy fácil de llevar y pueden ser platillos muy sencillos con pocos ingredientes que nos van a aportar una muy buena cantidad de nutrientes. Como por ejemplo, huevos con tocino y brócoli. Así de sencillo. Tres ingredientes. Vamos a obtener proteína de calidad, grasas de calidad y sobre todo fibra y micronutrientes esenciales. Uno de los aspectos a tener en cuenta en la dieta cetogénica es el contenido de minerales. Ya que al haber poco carbohidrato disponible, tendemos a perder cierta cantidad de agua y los minerales serán esenciales para mantenernos bien hidratados. Así que hay que tomar en cuenta el sodio, el potasio, el cloruro, el bicarbonato, etc. al momento de hacer una dieta cetogénica. Una manera muy fácil de rellenar la reserva de minerales es consumiendo sal y sal light es alta en potasio. Si quieren saber más acerca de la dieta cetogénica, platillos, que suplementos podamos utilizar y demás, déjenme en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Alfredo, licenciado en nutrición y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.